Las lecciones de afectividad y sexualidad Las lecciones de afectividad y sexualidad son lecciones que vienen a responder a una necesidad que tienen los chicos y las chicas en el contexto educativo. Está a cargo de los docentes de psicología, lo que se busca es abarcar la temática de la sexualidad, cómo a los muchachos se les ha enseñado acerca de sexualidad, qué dudas, qué miedos. Se van a abordar temas desde el tema de la pareja, que ellos puedan identificar y que ellas puedan identificar cuáles son relaciones sanas y cuáles son relaciones que no son sanas. Se van a hablar temas de relaciones impropias que las chicas y los chicos puedan identificar cuáles son las relaciones de poder que se pueden establecer. Y pretende ayudarles al desarrollo de habilidades en la toma de decisiones asertivas de acuerdo a la edad que ellos y ellas tienen para la vivencia respetuosa y corresponsable de la afectividad y la sexualidad. Es absolutamente necesaria la educación para la afectividad y la sexualidad. Los jóvenes y las jóvenes tienen que tener elementos fundamentales y elementales para tomar buenas decisiones con respecto a su cuerpo y con respecto a sus relaciones. Es importante para disminuir los índices de embarazo adolescente que tenemos en este país, para disminuir los índices de feminicidio, pero sobre todo para disminuir esas relaciones de pareja que las chicas y los chicos nos reportan cotidianamente, donde por ejemplo los celos son vistos como una forma de amar. El hecho de que muchas veces los estudiantes no cuenten con los apoyos suficientes o que tengan apoyos o medios que no son muy adecuados, pues es importante que desde la educación se canalicen muy bien todo ese tipo de recursos para brindar una información de calidad a los estudiantes. Incide directamente en cambiar esquemas patriarcales que son los que en última instancia generan relaciones de poder que terminan por ejemplo con los feminicidios que en el último año es un tema realmente preocupante y la sociedad tiene que entender que no está bien, los jóvenes tienen que entender que hay otras formas de relacionarse más allá de formas machistas sino que tienen que ser relaciones más equitativas. Los programas vienen a ayudar y a contribuir, pretenden ser un apoyo para el trabajo que ya sabemos que realizan padres y madres de familia desde sus hogares y queremos como Estado apoyarles en la labor de educar en afectividad y sexualidad.